Amigos, bienvenidos. Esto es El Campus TV. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora. Esta es nuestra imagen de la semana. Más incluyente e innovadora. Esta casa de estudios fue epicentro del II Congreso Colombiano de Ingenieros Agrónomos. En el marco de este evento también se realizó el III Congreso Andino de Ingenieros Agrónomos y el IEncuentro Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Agrónomica. Las ponencias y paneles que hicieron parte de la agenda se centraron en fortalecer el rol del ingeniero agrónomo en nuestra sociedad. El Congreso se desarrolló alrededor de cuatro ejes temáticos. Agricultura de precisión, variabilidad climática, desarrollo rural y seguridad alimentaria. Por una universidad más incluyente e innovadora. Profesionales de agronomía del país y Latinoamérica se dieron cita en Unimagdalena. El campus principal acogió con éxito el XXII Congreso Colombiano de Ingenieros Agrónomos. La Universidad del Magdalena realizó en su campus el XXII Congreso Colombiano de Ingenieros Agrónomos, III Congreso Andino de Ingenieros Agrónomos y el IEncuentro Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Agrónomica. El objetivo del Congreso es tocar esos ejes temáticos que tienen que ver con la actualización técnica, pero también con la parte social, política y gremial del sector agropecuario y el rol que juega el ingeniero agrónomo en ese sector. La instalación del evento, liderada por el rector Pablo Vera Salazar, estuvo enmarcada en la Cátedra Abierta Rafael Celedón. Concertando y construyendo políticas de desarrollo rural porque creo que todos en Colombia o en general en América Latina o en el mundo lo que queremos es tener sociedades no solo más productivas para unos pocos, sino más incluyentes y de desarrollo integral para todos y para todas. Donde el invitado especial fue el Dr. Rad Koshla, experto internacional asignado por la NASA a la Junta de Asesoramiento Presidencial sobre Posicionamiento, Navegación y Cronometraje de los Estados Unidos. Este es mi primera vez en Santa Marta en esta particular universidad. Estoy muy honrado de ser parte de este Congreso. Based en mi presentación y las preguntas que la gente está preguntando, estos son muy inteligentes, así que estoy muy contento de escuchar que la gente está pensando en esto y preguntando muy buenas preguntas. As I said in my presentation, as we go forward, for us to really take advantage of precision agriculture, we will have to really make that scale independent. And the four parameters that I talked about, it has to be site-specific, it has to be locally adaptive, it has to be operationally feasible, and it has to be economically affordable. Only then we can, only then farmers can realize the potential of precision agriculture. El encuentro académico que se extendió por tres días tuvo lugar en diferentes puntos del campus universitario, a partir de ponencias y paneles centrados para fortalecer el rol del ingeniero agrónomo en la sociedad como garante de la seguridad alimentaria nutricional de la población mundial y su impacto en la economía de los países. La innovación y los retos actuales del sector agrario fueron ejes centrales del Congreso Colombiano de Ingenieros Agrónomos. La actividad académica culminó con gran participación de estudiantes locales y externos, e ingenieros agrónomos de diferentes lugares. Con importantes análisis en temas de actualidad para los profesionales de la agronomía y la definición de agendas de trabajo conjuntas, esta Casa de Estudios Superiores dio cierre al XXII Congreso Colombiano, en el marco del cual también se cumplió con el tercer Congreso Andino de Ingenieros Agrónomos, APIA, y el primer Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Agronómica. Los temas que se han tratado son de la actualidad de hoy. Muchos piensan en una visión futurística de la agricultura, pero el reto de nosotros está en elaborar, en construir. Yo creo que este Congreso nos ha dado eso, herramientas para saber lo que hay y a partir de aquí comenzar a construir. Espero realmente que ya se haya sembrado una semilla, que a partir de todas las necesidades y los desafíos que compartimos en esta conferencia, los estudiantes en formación y los agrónomos puedan empezar a ver toda esa necesidad grande que tiene el Magdalena y Colombia como tal en todo el uso de estas tecnologías y que esa curiosidad puedan llevarlos a construir grandes avances tecnológicos. Durante las jornadas académicas se realizaron cuatro foros, entre ellos el denominado Competencia y Retos de la Formación del Ingeniero Agrónomo del Nuevo Milenio, espacio que contó con la participación de varios actores, entre los que se destacan el senador Guillermo García Realpe y el doctor Aníbal Herrera Arevalo. En Colombia el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria trata de articular todas las expresiones productivas desde los inicios del proceso, desde la siembra, las semillas, los insumos. Cómo mejorar los programas curriculares, cómo mejorar la formación de los profesionales de la agronomía a la luz de los problemas globales contemporáneos. Simultáneamente haya un congreso de estudiantes de ingeniería agronómica, a mí me pareció eso una muy buena oportunidad, un escenario magnífico que nos ofreció la Universidad de Maldanena. Este encuentro donde el mundo agro fue el protagonista, se desarrolló a través de ejes temáticos, agricultura de precisión, variabilidad climática, desarrollo rural y seguridad alimentaria, con los que se brindó a los asistentes un panorama sobre la apuesta de innovación con respecto a la ingeniería agronómica. Investigadores internacionales se reunieron en Santa Marta para hablar de administración. Esto mediante el IX Encuentro Internacional de Investigadores en Administración, liderado por nuestra universidad. Con la asistencia de investigadores en administración y decanos de distintas instituciones, la Alma Mater celebró el IX Encuentro Internacional de Administradores de Investigación, el cual integró en esta versión el III Congreso Iberoamericano de Investigación sobre MIPIME. Donde también los investigadores hacen sus propias comunidades, sus propios nichos para buscar futuras fuentes de investigación. ¿Cuáles son, digamos, los ejes temáticos que más valor le están aportando, digamos, al desarrollo socioeconómico de la región? Y de una u otra manera como que nos empieza como a encarrilar para no perder como esa vía de empezar a investigar cosas que, digamos, ya están quedando obsoletas. Algunas de las conferencias fueron Tendencias Emergentes de Investigación en Apuntes, Una Agenda para Futuras Líneas de Investigación, del doctor Domingo García Pérez de Lema, investigador de la Universidad Politécnica de Cartagena en España, y la Investigación Interdisciplinaria en Estrategia y Comportamiento, Lecciones Aprendidas y Sugerencias para Futuras Investigaciones en América Latina, ofrecida por el doctor Juan Pablo Torres Cepeda, académico de la Universidad de Chile. El propósito central es reunirse para, primero, entender cómo se está gestionando el conocimiento en las escuelas de negocio hoy en día, pero lo más importante es cómo creamos conexiones, redes, entre las universidades regionales e internacionales, en este caso, con la Universidad de Chile, para poder ir potenciando la investigación en Latinoamérica. Este espacio, con lugar en el hotel y centro de convenciones Casagrande, se realizó en alianza con la Universidad Externado de Colombia, la Universidad del Valle y la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, FEADMIPINI. Poder encontrar que cada vez se consolida un espacio donde se presentan más trabajos, hoy ya estamos hablando de cerca de 180 trabajos que se presentan, pero que se postulan son más de 300, es una consolidación que va mucho más allá de la simple presentación, es también la configuración de redes de investigación, de cooperación entre universidades que antes no trabajaban. En las políticas públicas de pequeñas y medianas empresas, es necesario que se estén analizando temas de investigación que sean relevantes y sean útiles para la sociedad en general. El involucrarse en el campo de la investigación no es nada fácil, y entre las mismas instituciones vemos, por ejemplo, profesores que se dedican a la docencia, pero hay profesores que se dedican más a la investigación, igual pasa con los estudiantes. Esta casa de estudios encabezó el diálogo sobre crecimiento social y económico a nivel mundial. Estos procesos enriquecieron los conocimientos de decenas de jóvenes que participaron del encuentro internacional. En un esfuerzo interinstitucional, la Universidad del Magdalena y las universidades aliadas desarrollaron un espacio que sirviera para exponer de forma gratuita los buenos trabajos de investigación en administración como forma de aportar a la formación de futuros profesionales de esta área y a la calidad académica nacional e internacional. La participación de diversas universidades, la gran participación de estudiantes de pregrado, de posgrado, profesores, investigadores, que vinieron a mostrar sus avances de investigaciones que vienen realizando y a compartir conocimientos, a generar relaciones. Para definir una línea de trabajo no solamente con ACOPIR, sino con otros gremios de los diferentes países para hacer más efectivo el acompañamiento al segmento tan importante como es la MIPIMES. El Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2019 y el Tercer Congreso Iberoamericano de Investigación sobre MIPIMES culminaron con la premiación a las 13 mejores ponencias, 11 ganadores que representaban cada eje temático, un ganador en categoría pregrado y un ganador en categoría red, quienes retornaron a casa con una distinción entregada por esta casa de estudios superiores. Creo que es un ambiente para que todos aprendamos y compartamos conocimientos, experiencias, nos ayuda a ampliar nuestra red. En el caso de nosotros, que fue un emprendimiento de mujeres rurales, nos da la fuerza para seguir investigando en procesos que traigan impactos. Es una ponencia a la que hemos hecho mucho esfuerzo desde hace mucho tiempo, una experiencia de compartir con otros investigadores y creo que más encuentros como este los deberíamos llegar a potencializar en el país. Unos ejes temáticos donde uno aprende bastante sobre otras metodologías de cómo se están trabajando en otras partes del país. ¿Cuál es el tema? La dedicación. Digamos que cuando uno está haciendo pregrado, muchos estudiantes ven es como la facilidad y la comodidad en el tema de las notas. Pero este tipo de espacios académicos les da a ellos la oportunidad de darse cuenta que la academia los puede llevar mucho más lejos de donde están ahorita. Cabe resaltar que durante dos días, 700 investigadores, estudiantes y académicos de Chile, Perú, Ecuador, Argentina, España, Panamá y México se dieron cita en Santa Marta para participar en ponencias y conferencias en torno a 11 ejes temáticos de la investigación en administración. Estamos en El Campus TV, vamos a una breve pausa y en segundos conoceremos detalles sobre la ceremonia de graduación del CREO. Ya regresamos. El Campus TV Por una universidad más incluyente e innovadora Unimagdalena tituló y certificó a 170 ciudadanos en la modalidad de educación a distancia. Entre la emoción y el júbilo de los asistentes, el CREO realizó su última ceremonia de graduación del 2019. En dos ceremonias realizadas en el Auditorio Julio Otero Muñoz, el Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades CREO, Unimagdalena, tituló y certificó a 170 estudiantes de los programas académicos desarrollados en la modalidad a distancia y virtual. Es muy importante capacitarse porque mira, había mi edad y todavía tengo ganas de seguir estudiando, seguir adelante, porque esto nos ayuda a crecer. Tiene un significado muy grande ya que me dio un conocimiento muy amplio acerca de lo que quiero para mi vida, ser un gran músico. En la jornada se entregaron títulos de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades Lengua Castellana, Licenciatura en Preescolar, Tecnología en Salud Ocupacional, Tecnología en Educación Física, Recreación y Deporte, y Técnico Profesional en Higiene y Seguridad Industrial. Asimismo, certificados ocupacionales por competencias de auxiliar en salud oral, ayudante de electricidad, ayudante de minería, instalador de sistemas de refrigeración comercial e industrial, atención integral a la primera infancia, como también música y sonido, que graduó a su primera cohorte. Lo que buscamos es que el egresado de nuestra universidad tenga ese sello distintivo, como es su vocación por el servicio, su acto eléctrico, persona tolerante y obviamente respetuoso. Se ha creado el interés de educarse en la música como parte importante de la formación de la cultura y de una sociedad. Entonces, muy complacido por el crecimiento y por la acogida que ha tenido. Estudiar en la modalidad a distancia es una gran oportunidad. El hecho de poder trabajar y de poder cumplir con nuestras metas y nuestros objetivos y alcanzar una carrera profesional me llena a mí de satisfacción. Es un sueño cumplido, un escalón de un sueño que tienes y a un paso, es un sueño cumplido gracias a la Universidad Magdalena que brinda esa oportunidad. Estos 170 graduados que la Universidad del Magdalena entrega a la sociedad hacen parte de la segunda cohorte del CREO, centro que fue consolidado a través del Acuerdo Superior Número 11 del 5 de agosto del presente año. Maestrantes de la Universidad Autónoma de Baja California, México realizaron pasantía de investigación en nuestra alma mater. Los jóvenes extranjeros destacaron la labor de inclusión que se lidera en nuestro campus. Tres estudiantes de la maestría en educación de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Baja California, México realizaron una pasantía de investigación en la Universidad del Magdalena donde tuvieron la oportunidad de avanzar en sus estudios a través del doctorado en ciencias de la educación de la alma mater y desarrollar actividades en diferentes dependencias de esta casa de estudios superiores. Esta institución me pareció muy gratificante, enriquecedora en conocimiento porque los maestros están muy bien preparados, todos cuentan con muy buenos títulos académicos. Yo lo que me llevo en la pasantía es poder generar algún tipo de originalidad en mis pensamientos y en mis temas de, ahora sí que en mi tema de maestría. Realmente creo, pienso que puedo aprender mucho más porque lo que vi me voy a asombrado, pero estoy seguro de que hay maneras de explotarlo más. Durante su estancia en Uni Magdalena, Walter Reyes Romeli trabajó con la Dirección de Desarrollo Estudiantil en la Atención a la Población con Capacidades Diferenciales Ana González Leal con el Equipo de Educación y Comisión del Programa de Psicología y Miguel Domínguez Cruz con el Centro de Innovación y Emprendimiento espacios desde los cuales destacaron los procesos de inclusión que lideran la alma mater. Nunca había estado presente en una clase con intérpretes entonces de hecho yo grabé videos que pienso enseñarles allá en mi universidad para motivarlos de que sí podemos lograrlo también nuestras personas sordas de México tienen derecho a estudiar de calidad. Recomendaría que alguien de mi universidad viniera para acá ¿Por qué? Porque existen diferentes licenciaturas que pueden complementar muy bien los trabajos terminales de la maestría en Educación. Pude compartir proyectos del doctorado entonces conocí las retroalimentaciones de mis compañeros y lo cual de esas mismas retroalimentaciones yo las tomo me van a servir para el desarrollo de mi tesis. Cabe resaltar que la Universidad del Magdalena genera la posibilidad de que los estudiantes extranjeros aprovechen las opciones de intercambio estudiantil como una forma de adquirir nuevos conocimientos, experiencias y un sinnúmero de beneficios que dan valor agregado a la formación profesional y personal de cada uno de ellos. Uni Magdalena realizó por primera vez la fiesta del cine, lo mejor del cine colombiano. La actividad fue organizada por el programa de cine y audiovisuales en alianza con Proimágenes en Movimiento Colombia. Con el fin de celebrar el cine hecho en Colombia la Universidad del Magdalena realizó por primera vez la fiesta del cine, lo mejor del cine colombiano. Actividad que se llevó a cabo en el Auditorio Playa Grande de la institución gracias a una alianza realizada por el programa de cine y audiovisuales con Proimágenes en Movimiento Colombia. Para nosotros siempre son importantes estos espacios de diálogo donde se pueden hacer y generar reflexiones acerca de todo el tema cinematográfico que se está dando en Colombia. Creamos y creemos en la diferencia desde la escuela y lo celebramos, es valioso. Entonces la fiesta del cine nace como una invitación por parte de la universidad a celebrar esta posibilidad que tenemos de crear nuestras realidades a través de las imágenes en movimiento. Durante la jornada se desarrolló la charla TED, ¿Cómo fue escribir y producir Somos Calentura? a cargo del productor cinematográfico Steven Grisales. Y se abrió una rueda de negocios y un pitch para los estudiantes del programa de cine y audiovisuales con el fin de que presentaran sus trabajos y estos pudieran obtener incentivos para sus producciones. Bueno, pues ha sido una experiencia gratificante y también me ha sorprendido porque primero no conocía la universidad y me parece una universidad espectacular, divina. La idea era venir a hablar de Somos Calentura, que es una película de las más grandes que se ha hecho en el país y ver que ellos vivieran la experiencia y pudieran charlar con un productor de una película de gran formato para el caso colombiano. Maravilloso poder contar con este tipo de eventos porque la situación del cine colombiano y sobre todo aquí en la costa merece que se fomente este tipo de actividades para alimentarnos más, para crear una comunidad. Muy agradecidos por estas oportunidades que nos da la universidad y por estos espacios, pues es como una oportunidad para mostrar nuestro proyecto, nuestros talentos. La fiesta del cine propició un encuentro entre los estudiantes de cine de la región y productores nacionales. Asimismo, empresas como Telecaribe, Festival Internacional de Cine de Cartagena de India, FIXI, Congo Films School, Futuro Digital y Dope Studio. Se vincularon apoyando con premios e incentivos para algunos estudiantes que vienen desarrollando proyectos cinematográficos. Nuestra casa de estudios fue sede del segundo desfile canino y primera exposición felina. Esta iniciativa fue promovida por el voluntariado universitario a través del programa Huellitas Unimagdalena. Es una actividad que tiene muchísima acogida. Es el segundo año. Hay muchísimos concursantes y vienen perritos de todos los tamaños, de todas las razas. Es la primera exposición felina que hicimos y nos fue muy bien. Realmente las personas estuvieron muy a gusto y muy satisfechos con los premios y con toda la actividad. Mi nombre es Samir Rodríguez. Participamos en la categoría de gatos peludos. La participación de Bruno es un gato de cuatro años de edad. Lo mantenemos limpiecitos con su dieta. Hay personas que somos como muy allegadas a nuestras mascotas. Entonces estos son como espacios chéveres en los que pues tanto los animales como los dueños podemos como compartir. En la actividad de los perros tuvimos cinco categorías, siendo el más coqueto, el más obediente, el más enérgico, el mejor perro criollo y la última categoría fue mejor pareja perro humano. Simona participó en el más coqueto. Simona siempre ha participado en todos los concursos de acá de la universidad. Estuvo ya en el primero y este es el segundo. En esta oportunidad fue que ganó. Y pues es una actividad muy bonita y el trasfondo que tiene es recoger alimentos para los perritos de acá de la universidad. Y por eso quisimos hacer la actividad, para recoger alimentos, donaciones, en la que ellos puedan sustentarse para continuar esa labor que vienen haciendo. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora. Esto fue Noticia en la Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora. Más incluyente e innovadora. Nuestro campus principal acogió con éxito el XXII Congreso Colombiano de Ingenieros Agrónomos. La innovación y los retos actuales del sector agrario fueron ejes centrales del Congreso. Investigadores internacionales se reunieron en Santa Marta para participar del noveno encuentro de investigadores en administración. Durante dos días, 700 investigadores, estudiantes y académicos de Chile, Perú, Ecuador, Argentina, España, Panamá y México asistieron a la actividad. Unimagdalena tituló y certificó a 170 ciudadanos en la modalidad de educación a distancia. Maestrantes de la Universidad Autónoma de Baja California, México, realizaron pasantía de investigación en nuestra alma mater. Unimagdalena realizó por primera vez la fiesta del cine, lo mejor del cine colombiano. Nuestra casa de estudios fue sede del segundo desfile canino y la primera exposición felina. Hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Unimagdalena para Instagram y Twitter y arroba Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta la próxima. Hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad Autónoma de Baja California, México,